Muchas gracias, con mucho amor. Solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, solo a él exaltaré. Daré y alabaré, tu nombre Señor, tu nombre Señor, tu nombre Señor.